Jalisco entendió no solamente la obligación de emprender un trabajo de reconstrucción muy profundo, sino que había una oportunidad enorme de hacer algo que nos llenara de orgullo con el paso del tiempo. Cuando a cuatro años y medio de distancia vemos lo que se ha hecho en materia de infraestructura de salud, lo que se ha hecho en materia de combate a la corrupción en el sector salud, no tiene precedentes. 85 unidades de cada 100 en Jalisco cuando llegamos al gobierno del estado no estaban acreditadas. Este año vamos a llegar al 90% de acreditación. Y me comprometí, vamos a terminar de acreditar el 100% antes de que termine nuestra administración. Vamos a hacer entrega de 151 reconocimientos de unidades certificadas de todo el crecimiento que ha tenido el estado de Jalisco, que solamente esto ha contagiado también hospitales particulares para que se sumen a este proyecto. Y cómo no certificar cuando tienes un gobernador tan comprometido, que hoy tenemos mejores instalaciones, que cada día Jalisco tiene instalaciones de primer mundo, nuevos hospitales, nuevos centros de salud, esto como trabajador contagia. Esto viene de la federación a acreditarnos. No es algo que nosotros propiamente y de forma interna nos demos los certificados. Es importante recargarlo porque determina los criterios de capacidad, seguridad y calidad que se proporcionan en salud y que tienen como principal objetivo en la mejora de la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes. Obtener la acreditación no es solo un logro institucional, sino un compromiso con la excelencia en el cuidado de la salud. Se ha dotado de equipo, mobiliario y recurso humano necesario para su funcionamiento. Sin embargo, la acreditación no debe ser vista como un fin, sino como un punto de partida. Juntos podemos promover la cultura de la calidad en los diferentes niveles del sistema de salud. Y con este esfuerzo colectivo del cual ustedes forman parte, habremos dado un paso decisivo en la consolidación de un nuevo modelo de servicios de salud que venga a convertirse en un ejemplo para la nación. Sé que Jalisco no se equivoca hoy a 200 años de que somos un Estado libre y soberano. Le tocó a usted, a un hombre que ha dado tanto por su Estado. Me siento muy orgulloso de ser parte de su equipo de trabajo y que nunca olvidaremos todos los jaliscienses que para nosotros es el gobernador de la salud. Me honra mucho poder decir que soy su compañero de trabajo, que somos parte de un mismo equipo que busca como servidores públicos y que queremos regresarle a los jaliscienses algo de lo que nos dan, cumplir con nuestro compromiso y entregar buenas cuentas. Cada quien es su responsabilidad. Por eso, estas acreditaciones representan todo eso. Gracias de corazón por ser parte de este esfuerzo. Felicidades a todas y a todos. Gobierno de Jalisco ¡Gracias!